Como cada noviembre, en este 2015, las llamas de las antorchas vuelven a encender a la ciudad de Posadas. Ya llega la 46ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y Octava del Mercosur, del 26 al 29 de noviembre, en el Amfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Vas a vivir cuatro noches inolvidables durante la fiesta mayor de la ciudad de Posadas. Conseguí ya tus entradas anticipadas en el Paseo La Terminal, a solo 30 pesos por noche. O pedí tu bono por las cuatro noches, a solo 100 pesos. En noviembre, todos vamos al festival. Descubrí Posadas y disfruta su fiesta. Organiza Municipalidad de Posadas. Auspicia Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.